hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos otra vez acá en un vídeo de reacción de rap, esta vez le toca a rap de hasta del canal de doble cero del anime black plover, sé que este rap me lo recomendaron hace como millones de años atrás pero yo nunca lo vi porque tenía la esperanza de ver algún día el anime pero ya no creo que lo haga así que no importa si me spoileo todo voy a ver directamente el rap y bueno vengan vengan los spoilers así que bueno nada como siempre primero lo vemos y después el final puntaje mejor parte de algún que otro comentario pero primero voy a poner los suscriptores que lo recomendaron bien una vez hecho esto vamos con el rap empezamos en 3, 2, 1 bueno ahora sí aunque no sé si tienen spoilers pero bueno si tienen no ya no me va a afectar ya soy inmune a los spoilers mentira dejen de hacer spoilers ahora que miraba yo solo sin ser un humano especial sin una esperanza crucial él se enfrentó a todo como pudo solo contra el mundo y su crueldad y aunque nadie creyera en él sin duda se mantendría fiel a su amado sueño por el cual nunca se rinde y piensa dejarla a pie y abandonado a la deriva en un pueblo lejano sin estimar alguna opción que pasara por sus manos en un camino de espinas debió fundir su rutina por la pobreza y la carencia que no le dejó en la ruina y soñaba con fuerzas en convertirse en rey mar y entrenaba sin descanso para cumplir ese anhelo pero desgraciadamente fueron solo amargos tragos los que tuvo que beber y levantarse desde el suelo pues no nació con poder mágico trágico intentó que fue enterrado en un ático su memoria carente de magia y posibilidad de pelear por su gran sueño y hacerlo realidad pero cuando vio que Chuno estaba en un peligro grave despertó en su interior con fuerza un poder extraño pues proteger a sus seres amados es la clave por la cual hasta pelea sin escatimar los daños no habrá barrera que pueda detenerlo ni enemigo que logre someterlo aunque parezca que todo está perdido no se rendirá por cumplir su objetivo no forzará que se cruzca en su camino si va decidido a patear ese destino porque su magia está en no rendirse y no desistirá por sus sueños él resiste y no finalizaré silencia ante toda circunstancia pues no fue bendecido pero sin perseverancia le permitió ser elegido por el trébol negro cinco hojas que demuestran convicción en su cerebro más a pesar de despertar la fuerza de aquel grimorio su carente poder mágico aún era notorio y en la prueba para ser un caballero no pudo usar la magia pues sus pensamientos se hicieron un nudo humillado y frustrado ante su incapacidad viendo como solo él carecía de habilidad sintiendo como todos sus esfuerzos parecían inútiles ante la realidad aplastante y ante sus similes pero dentro de su corazón se encuentra un poder que no se esconde cuando debe demostrar dajantemente su valor y callar a quienes creen que solo es un perdedor deslaza su victoria frente a ese que pudo al final demostrar que su tenacidad no tiene rival preparado para darlo todo por el reino sin titubear deslaza su coraje y a mi no tuvo en vista y espera que en su orden hasta nunca desista que ante las ofensas este siempre resista y como un toro negro a los enemigos sin piedad en vista pero habrá barrera que pueda detenerlo ni enemigo que logre someterlo aunque parezca que todo está perdido no se rendirá por cumplir su sufrido no importará que en su curso en su camino ha decidido a plantear ese destino porque su magia está en no rendirse y no desistirá por sus sueños el resiste demostrando su valía su osadía de plantarle cara al destino con su rebeldía porque pudo quedarse llorando sintiéndose víctima pero eligió luchar y desechar aquellas lágrimas sorprendiendo a sus rivales y compañeros de equipo que admiran su increíble voluntad pues es el tipo que mientras más dura sea la cruda batalla su temple se hace grande y sin dudar estalla se muestró contra el ojo de la noche blanca su enorme fortaleza la cual no se estanca superando rivales y haciendo posible lo que algún día para todos parecía increíble a puro corazón y esfuerzo logro el reconocimiento del reino completo pese a no tener talento la constancia de un plebeyo que aclaró que con empeño se puede cumplir hasta el más imposible sueño un portador de la espada anti magia con su coraje todo el mundo contagia un buen ejemplo que con perseverancia se pueden lograr nuestros sueños con confianza razón que tenga a todo el mundo en contra y sea frustrante el destino que afronta no va a rendirse ni a bajar los brazos siempre luchará sin pensar en el fracaso y como no lo escuché antes de tratar muy bueno bien y ese fue el rap de hasta del canal de doble cero vendría a ser como un rock lee mago más o menos ok este rap estuvo genial obviamente vamos a dejar esa estrella me encantan todos estos que hablan así de ponerle ánimo y fuerza a tus objetivos de no rendirte y seguir siempre como que te da energía para seguir a por al menos eso es lo que pienso yo me encantan estos rock así que bueno para mi la mejor parte fue esta bien y sin más nada que agregar vamos a dejar el video acá como siempre ya saben pueden dejar un like suscribirse al canal dejarme abajo sus recomendaciones y bueno nos vemos en los próximos videos bye bye